Y yo me quiero libre como palestina Medio mundo a la carrera, veneno y rutina El otro medio rezando, no pierde para el final Y va a treinta y dos, ya desde el principio aquel Y en el pecho pasa una cabeza en la uer La tinta, la ilima, los años en la piel Suena un beso en la boca mientras se hunde la urinera Ya corté la cuerda floja y paga la factura Ahora soy un puleta de porte y literatura Mejora que en el trope no queda algo de litio Si vuelvo al infierno es pa' ver que no está en su sitio Y tu recuerdo quemando el occipital La música y yo esa pareja de infuncional Por esas veces que creo haber dicho ya todo Y otra que ni acabo de empezar Cuando todo es camino y no hay final Mi luna es la luz que alumbra el umbral Y conexión con el rollo del nuevo percal Menuda desidia bilateral Mirándome en plano cenital Alturas, con estos derroteros llenos de roturas Con el clan bebiendo tedrián y tambal Codo con codo si bien hay duras Juntas y restas, cargo en la valija Familia, dinero, amor, visión fija Esclavo de un pretérito que vigila y cobija Pero el futuro brilla en los ojitos que brija Camón se mata sin pierdo o valor Solo somos lo que hacemos y lo que pensamos Andando sin dirección nos encontramos Con el corazón de falo con vencer los tragos Allí donde se define lo que buscas Mi redención, mi sonrisa etrusca Con las manos rotas de tanto vida solten los remos Y lo que tu calma en agua brusca Quien encuentra las noches olvidadas No volverán las horas de sueño hipotecadas No me arrepiento de nada Estoy hecho de trozos de esa era que nos reventó en la cara And I got no time pa' hacer el travel Y aún así still on top of the ladder He vuelto a hacerlo pa' escucharlo Atando los extremos del cabo Huyendo hacia adelante El poder y la ambición no es enemista Soy el ego colocando la sonda al artista No me verás de agape con tu élite Si aún allá solo tengo ojo pa' mis satélites Ha cañado por la expectativa No sin tu luz Cuando no hay fuerzas pa' mar Tiro de power boost Por el oyente que creció contigo Compañeros de pativas y mañanas en el bus Si lo he escrito, no olvidó importar Es desde la roca tan bella Bendito por las bestales En la tierra de tanto tienes tanto vales Voy a debulsar cada segundo Pues no hay dos iguales Madrid Voy a debulsar cada segundo Pues no hay dos iguales Aprovechar la edad, el momento No penses tanto izquierdas a largo plazo Porque enseguida estás ahí